Lo que se ha presentado hoy es la actualización en cuanto a los costos del menú. En el marco del debate de lo que es el valor para cada uno de los sectores de la comunidad universitaria, desde el 2019 se contempla una tarifa diferencial para estudiantes, para trabajadores, docentes, no docentes, para personal del CONICET y se plantea desde entonces una actualización para todo lo que es personal, no sector estudiantil, teniendo en cuenta el costo promedio del mes anterior y que ese valor, ese costo que lo elabora el Servicio Alimentario Universitario, se informa a la rectora y la rectora lo informa al Consejo Superior. Lo que hemos hecho en la sesión de hoy ha sido informar el costo promedio, teniendo en cuenta los meses de julio y de agosto hasta el viernes pasado y la rectora ha decidido hacer ese informe, tal como lo establece la resolución, al plenario. ¿Cuál es el costo del menú actual y cómo quedan los valores para el personal y los trabajadores? El costo actual es de 600 pesos, por lo tanto para todo lo que sea trabajadores y personal de CONICET quedan 600 pesos y el de visitantes que tiene una relación con el valor de agentes queda en 1000 pesos y el de estudiantes se mantiene en el valor que actualmente tiene. Y esta situación, teniendo en cuenta la inflación, el valor de los alimentos, ¿va a ser actualizado este costo mensualmente? Claro, eso establece la normativa, digamos, que tomar en cuenta los costos del mes anterior y establecer el nuevo monto para el mes siguiente. O sea, siempre venimos a mes atrasado, por lo tanto, seguramente con los costos que se están elevando en estos días, septiembre tenga un valor mayor y bueno, eso impactará en el mes de octubre, ¿no? Es ir acomodando el valor de acuerdo a los costos del mes que pasó. Queda pendiente el análisis del costo del menú estudiantil que por ahora se mantiene en 100 pesos. Sí, sí, eso tiene un tratamiento algo diferente porque se presenta al Consejo Superior, se trata el tema, se trata el tema en la Comisión de Bienestar, no hay una actualización automática como se establece para los agentes.